Muy buenas a todos de nuevo Estoy un poco, un poco retrasado mental I'm so sorry Pero el juego se está escuchando o no I don't know, I don't know, I don't know man I don't know, a ver Si, se está escuchando babies, vale Dentro de un rato, mientras vayáis entrando Os voy a decir, os voy a preguntar Que tal se escucha, porque la comprobación está La tengo hasta las pelotas Vale, quería hacer una cosa antes de irnos hacia la hermana Friede Friede o Friede Es leviosa, no leviosa Vale, quiero ir Aquí, y vamos a farmear unos cuantos Trozos titanita, para poder subir La nodachi al tope Y poder hacer un poquitín más de daño Del que hacemos ahora Yes, indeed Y a ver que tal Les he dado un pienso nuevo a los perros Y está uno de los dos mirando el pienso en plan No me gusta, tío Velo aquí Velo, ¿cambias por favor? Por desgracia Vale, estamos in the In the peak In the peak archivo In the peak In the peak that A ver A ver si puedo conseguir unos cuantos trozos Bastantes Para poder mejorar El arco Aunque sea Porque la mierda que llevamos No es normal Esta mierda de arco Podríamos tener Algo Un poco mejor Porque este daño No es normal Farmemos unas cuantas almas Mejoramos Es que nos destro... Es para flipar, bebés Es para flipar Psicotec Bukake Pero es que Bukake no Ha sido El dúo dinámico My god Increíble Para flipar Me voy a poner la cámara Un poco más arriba Ay Ay, perfecto Si se Se pueden ver los objetos Aunque no lleve ninguno Pero my god Yo que digo Voy a farmear unas cuantas almas Los cojones Muy buenas, tío ¿Cómo estás? Ven aquí Sí, sí Tenías Te ha dado una mosca No te embullas el arma Coyón de pork Me va a reventar Me va a reventar Y yo me lo he hecho Una mierda Tío Que era broma No quería hacerte daño No hago una mierda De daño, eh Pero una mierda Uh, pero lo bueno Es que le desestabilizamos Creo Uh, sí La hemorragia Uy, la hemorragia Que pupita he hecho Trozos Me das fragmentos grandes ¿Y por qué me diste trozos El otro día? A ver Yo quería Enfrentarme A los caballeros estos Pero es que Os estáis yendo Demasiado Gracias psicótico Por seguirme por aquí Gracias, tío Vale Tenemos que cambiar de arco Pero ya Porque mira la cantidad De peña que hay aquí Esto es exagerado Tíos A ver ¿Váis a venir? ¿O tengo que venir yo? ¿Qué haces? Bu, bu, bu Esto me van a Me van a reventar Es que son demasiados Yo aquí A lo loco Y tengo un fragmento De estos Que no le he dado al herreno Creo Y quiero un arco nuevo ¿Los trozos titanita? Sí Cúrale Cúrale Por favor Cúrale Sí Entre todos Claro que sí Venga ya No puede ser This is not normal Baby A ver A ver Tengo que pensar Donde se farmeaban Los trozos Porque debe ser Casi al final A ver A ti te quería yo Pero déjame curar Por favor Gracias ¿Nos enfrentamos ahora? Sí Un poquito al menos Vale Vale La hemorragia A vosotros Os gusta bastante Por lo que tengo comprobado Me rasca la pica Digo Me pica Nada No No Esto es caca Caca No 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 Muy bien La hemorragia De estos Es un fragmento grande No tío A ver ¿Dónde es que daban trozos? En la parte de Oceiros Es que estamos ya en la parte final No sé si Ahora mismo no me acuerdo Donde Se farmeaban No me recuerdo Es que antes este tío He matado al grandote Y me ha dado dos trozos Titanita Y me he quedado ¡Wow! Que no sé cuántos tengo Ahora por cierto ¿Por qué me vienen Los dos de golpe? A ver No te embullas nada tío La lanza la odio Y el otro también Que no te embullas Hombre Era bromi No sé cómo No me ha dado Que viene a por mí Uy 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 Tiene una flecha Cada uno En la misma parte Digo Desestabilizamos Más bien poco Uy la hemorragia Ahora le ha afectado ¿Eh? Uy Que vienen Los dos de golpe No puede venir uno y otro No, no Si ahora Ahora me enganchas Es decir Estás haciendo un golpe Cada vez Y ahora vienes El doble Por si acaso No Los tengo que cargar Por mis pelotas Que me los cargo Otra vez Inbuir arma Que te Pires Coño Tengo que enganchar A uno solo Madre mía ¿Qué me estás contando? Me ha quitado Toda la vida De golpe Mino de entender Sinceramente Por flipar Para flipar Increíble Pero increíble Vale Vamos a probar Una vez más Si el tío ese Las farmea o no Porque estamos muy mal Voy a cambiarme De equipamiento Por muy bonito Por muy Lamentable que sea esto Vamos a ver Es que pesan 17 kilos Estos Se puede mejorar Por cierto La armadura En Dark Souls 3 No me acuerdo No me acuerdo Y es lo que voy a ir A mirar ahora Yes Vamos a usar las almas Que tenemos Igualmente no las vamos a usar Porque ninguna De estas nos da una katana Si estoy seguro Creo que de momento Así nos basta Para hacer lo que Tenemos pensado hacer Vamos a mirar De Vale Nos faltan trozos Para el halladito Como teníamos pensado Tengo una losa Para esta Que no la quiero usar Ahora Prefiero la Nodachi Pero El perro que se me muere Tenemos el tope Por aquí Pretty careful Esta tía No nos daba más No nos vendes Trozos Losa Me vendes la losa Y no me vendes Trozos Ashen one Los cojones A ver La última parte Ya es esa parte De allí Es decir A no ser que sea La parte de No me acuerdo Donde era Que se Que se farmeaban Los trozos Aquí no quería ir Vale Aquí es donde Estábamos antes En la señorita Y por aquí Tiene que haber más No me jodas Esta es la parte Del segundo DLC Vamos a hacer una vuelta Por aquí Por el principio A ver si encontramos Algún trozo Porque centellantes Si que nos dan Centellantes Si que nos dan Me van a tirar El croma Los perros Me van a tirar El croma Son muy inteligentes Son muy inteligentes Venga Vamos a hacer una vuelta Rápida Vamos a perder Las almas Por supuesto A ver si encontramos Los trozos Que es lo que vamos A buscar No por favor No les llames Les han llamado ¿Verdad? Seguramente Me cago en la leche Que si A todos Pero Vamos a ver Aquí había uno Vaya que si Esto si que Puede que Nos diesen Esto no Si les callamos encima No hacían Como un Esto Esto quería ver yo Y no los hemos matado Eso es que Vamos muy mal De daño Pero muy muy mal No es normal Que le estemos quitando Tan poco Me pega con el culo En la cara Necesito un arco Hombre Un trozo Hombre Dos trozos Per Peredilloso Digo maravilloso Digo perfecto Y aquí un arco Daga De agua marina Vale No está mal Ya tenemos las que buscábamos De trozos Pero me apetece Investigar esta zona Me gusta mucho este DLC Me gusta muchísimo Y Si alguno de estos Se despierta Como Yo me sé Me van a reventar El culo Porque Uy Por cierto El objeto Que había aquí Desapareció Wey Escamas Me hacen muchísimo daño Estos enemigos Pero muchísimo Guadaña Este Guadaña Guadaña ¿De qué? Excuse me Guadaña Hostia Ojo cuidado Que pues vamos Fatal de todo Que se nos transforma Y nos revienta Uy Que me coge No me acordaba Hostia Pedrín Vale Si 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 Estamos yendo Muy mal De daño Pero exageradamente Mal diría yo Incluso no sabía Si bajarme La La Badachi Son bastante malas rápidas Ponérmelas en Tienen Déjame mirar Una cosa 30 55 La Estas tienen 30 También Tienen A Vamos a mirar De hacer una cosa Ahora si Nos podemos mejorar La nueva Chida al tope Lo que no se La diferencia De daño Que va a tener Y no se Si la armadura Se puede mejorar No me acuerdo No 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 se puede mejorar Claro que si Vamos a usarlo No Está mal Muy poquitas Por ser lo que es Muy bien 169 103 Y 187 111 Aquí si que mejora Un poco el daño Pero Quiero mirar Si estas Podríamos mejorar En sangrado Vale Y hacen Pasa fuerza C De A C Baja bastante De 30 58 Y estas Igual Vale Intento Equiparar un poco Si que baja Muchísimo De daño Muchísimo Podríamos empezar A mejorar También la La fuerza Pero no Prefiero ir Con la Con la Nodachi Al tope Aunque sea Yes Y el arco Lo podemos mejorar Un poco Aunque sea Este No tenemos Ningún otro Que valga la pena ¿No? Aquí Mierda Mierda De arcos Tenemos al mínimo También Así a lo mejor Hace un poquito Más de daño Enzo ¿Cómo estás Tío? Sí Muy bien Ahí estamos Dándole un poco Al Dark Souls Y esta tarde Si es posible Intentar Hacer un directo De Fortnite No lo sé Si podré Pero lo voy a intentar Armadura de Far Me encanta Esta armadura Y flechas oscuras Vamos a pillar 68 Es que es muy poco Flechas pluma Pero las voy a pillar ¿Qué más da? ¿Qué coño? Incluso A pillar más Vamos a ver Y no olvidéis Tíos Los que sois nuevos Le deis a seguir Fuertemente Por aquí hay un corazoncito Si lo miráis desde el móvil Donde desde allí Podéis darle a seguir Y os va a notificar Y activar las notificaciones De los directos Y todo esto Porque los directos de Fortnite Lo vamos a hacer por aquí Por YouTube algún día No muchas veces Pero algún día sí Pero muy pocas veces Y pues vamos a por la señorita Vamos a por la señorita A ver qué tal Vamos a ir Aquí Nos va a reventar Nos va a reventar de nuevo Pero al menos ahora Hacemos un poco más de daño Y en teoría Nos daremos más prisa A causarle la hemorragia Porque le hacemos más daño En teoría es con la velocidad Tienes 5 de batería Hostia tío Qué putada Suerte tío Que vaya bien A ver qué tal Nos va ahora La primera vez La dejamos bastante corta De vida Lo que nos tiramos Demasiado a muerte Si no tenemos la asco No, no, no No tenemos ninguna asco apuesta La vamos a aprovechar Para luego Y quiero probar una cosa Quiero probar Si las flechas Estas le hacen pupita Una mierda de daño Le hacen Básicamente Como lo que cuenta Es la hemorragia Que le hacemos Vamos a intentar Darle a una mano Y la desestabilizamos Mucho Eso es lo que me gusta De esta arma Vale Ya le hemos quitado La hemorragia Si Saltas Hacia aquí Perfecto Más hemorragia Todavía Vale Nos está a punto De reventar Perfectísimo Uff Que justito Nos ha ido esto Hemos hecho Muy rápido La hemorragia Demasiado rápido Primer estus Si llegamos A 6 O 7 Ya será una buena Puta ¿Dónde estás? Bomba Hacemos bastante Más daño Creo Bastante Lo que cuenta Esa es la hemorragia Ya lo sabéis Me ha reventado aquí Me ha cogido de golpe Estoy muertísimo Si no estoy muertísimo Estoy muerto Dentro de 10 segundos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas señorita? Hemorragia Es incoming Te falta un golpe Para la hemorragia Señora Esa hemorragia Fina Maravilloso Va mierda De daño ¿Qué hacemos? Hola padre Ariandel Voy a por ti Como un En un santamien ¿En qué? ¿En cuánto tiempo? Atrás ¿Me has congelado? ¿Cómo? Se supone Que me has congelado Ahora ya simplemente Lo que hace es Tirar el hielo Si que le hacemos Bastante más daño Bastante Bastante Madre mía La hemorragia Como se nota Es exagerado Ojo cura Oh my god Lo está curando Lo está curando Lo está curando Pero Spam 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 Spameat Spameat A tope Mira la hemorragia Lo que le hace Nos ha vuelto A enganchar Muy fuertemente Seis estus Y estamos casi A punto de matar La segunda fase Vale Y ahora vamos A por ella Que es la parte difícil No tengo nada Nada de nada Y veneno No creo que le hagamos Nada de veneno Señora ¿Dónde estás? Me voy a acercar Igualmente ¿Dónde está? Por ahí Ah vale Aquí adelante Oh que buena Tenemos que cogerle A la distancia A esta tía ¿Dónde estás? Animal Madre de Dios Estamos Hechos polvo Vale Perfecto La hemorragia Es lo que más cuenta Hemorragia Incoming Perfectísimo Cada cinco golpes Creo que es Muy bien Bien Dos golpes Le faltan Dos más Uno más Uh Aquí no destroza Hemorragia Incoming Madre de Dios Move set Que te cagas La cabrona Me destroza Aquí Me aniquila Casi casi Me aniquila Casi casi no Me destroza Bueno No pasa nada Sabíamos que nos iría a costar un poco Pero es lo que hay Así que vamos a intentarlo de nuevo Y tenemos que mirar de cogerle El daño El tiempo El momento exacto O incluso mirar de imbuir la arma en Ponerla normal Hasta más diez Y luego imbuirla Desde allí No sé Si tengo alguna resina de estas Pero bueno No, no creo Ahora mismo no Segurísimo Hola señorina Hermana Friede Tenemos que desestabilizarla Atrás Atrás Tranquilidad 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 Vamos a hacer algún golpe Algún que otro Y si se va Pues a ver A dónde se va ¿Te vas aquí? Pues te golpeamos aquí Con tranquilidad Dos más Pues atrás Va a venir ella Va a venir ella Igualmente Mírala Hemorragia Perfectísimo Atrás Atrás No tenemos estamina Ojo Maravilloso Y ahora spameamos un poco Y nos vamos Momento exacto Vamos a ver Que está por aquí Maravilloso Vale Primera fase Está muerta Y sin gastar ninguno Perfecto Vamos a ir por Papito Gariander Mirad lo que le quitamos Demorragia Es exagerado Le vuelve a hacer curación La tía Mírala ¿Qué intentas? Tía Tía Moñas Basta con un golpe A ella Basta con un golpe Y seguimos con el padre Ariandel Porque a él Le quitamos muy rápido Cada Cada cuatro golpes Maravilloso Ojo Perfectísimo No nos ha enganchado Vamos a poner otra vez A ver si con a dos manos Uno Dos Tres Cuatro Lo mismo Lo mismo Cada cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uf No me ha gastado Ahora Bien Perfectísimo Hemos gastado poquito Hemos gastado poquito Creo que me voy a tomar la otra Por si acaso Porque ahora viene Una fase bastante heavy Y estas flechas No hacen una mierda de daño Contra esta chica Las de veneno A lo mejor hubieran sido la clave Pero no creo No lo sé Esta es la nuestra Eh chicos Y más que nada Marcarla con una flecha Para ver dónde está Porque la flecha No va a desaparecer En cambio ella sí ¿Veis las flechas Flotando? ¡Ay amiga! ¡Cacho perra! Ahí a cada cinco Al padre Al padre A cada cuatro A este a cada cinco Uno Y dos Uf no Falta uno Cada seis entonces Cada seis A la señorita Uf Qué justo Otro más No 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 Move 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 Menos mal Que esta solamente va para atrás No nos da del todo ¿Cómo que congelado? Me estás como en... Dios Vale Hemorragia Y nos piramos Pero a la de ya Rapidísimo Lo de las flechas Tenéis que pensar En lo de las flechas Dani, ¿cómo estás, tío? Sí, 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 sí Es una cabronzuela Aquí salta y izquierda Vamos a por ella porque tiene una estabilidad de mierda Por muy larga que sea la Nodachi No la conseguimos pillar, eh, cabrones Cabrona, 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 cabrona Vamos Uno y dos ¿Otro? Que te tira para adelante, bien ¿No viene? Uh, sí, sí que viene Y contenta, eh Madre mía No, no Esto encima te deja sembrado en el suelo Estoy bien jodido Recordad flechas Y aquí atrás está Señora Que no hagas tonterías ¿Vale? Sí, sí, sí Sí, sigue, 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 sigue Perfectísimo Hemorragia perfectísimo Muy bien Y dejadla marcada siempre con las flechas, eh Súper importante Uno y dos ¡Uy! Ahora salto y a la izquierda ¡Uepa! Perfectísimo Y para ella Con la Nodachi va que te cagas porque es súper larga ¡Ojo! Para ella ¡Uh, uh, 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 uh! Nos destroza, nos destroza Hemorragia, hemorragia ¡Atrás, atrás! Vale Estamos jodidos ¡Oh, cabrona! Me mata, me mata de golpe ¡Uah! ¡Qué daño! ¡Mala becora rencorosa! ¡Era broma, tío! ¿Se lo diría a mamá? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Buah! ¡Cabrona! ¡Qué cabrona que eres! Y ahora tenemos casi al punto Casi, casi al puntito Pero si la hemorragia ya veis que le hace mucho daño A esta, a la tercera fase, seis Al padre le dan del cuatro Y en la primera fase son cinco Madre mía Sí, sí, esquivar a todo, todo, todo el tiempo Y bloquear de verdad es una tontería En este boss Voy a mirarme a poner un poco más de escudo Porque es que tienes toda la razón Esto tiene 4,1 Es que incluso esta tiene más, ¿sabes? No sé por qué estoy llevando esta mierda de armadura Sinceramente Algo que tenga defensa física y defensa a la congelación A moda del seguidor Pues sería la clave Sería la gran clave Sinceramente Esto me da igual Y Lo que llevamos es lo mejor De todo Como vamos de ligeros Vamos bastante Vamos a poner incluso algún Esto a la mierda Sinceramente Tienes razón Tengo mucha defensa Aunque vaya con el cabezón este Me da igual Voy ligero Pues ya está Y Hombre La congelación no nos ha congelado en ningún momento Sinceramente Y este incluso tiene más Y tiene menos peso Pero si físico Magia Oscuridad Vale Vamos a ponernos algo bastante Tocho Esto ni de coña, ¿no? Ni de coña ¡Estoy gordito! 17 17 no lo creo Tampoco Me cago en Algo de 10 O Algo por el estilo Bueno, la de La Tony esta Esta es la que llevábamos Así que Vamos a mirar La de caballeros del principio Es incluso mejor Vamos bastante mal, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, por supuesto Porque si no recortas de esa manera ¿De dónde recortas? Vale, señorita La marcamos primero con un par de flechas Para que sepamos dónde está cuando desaparece ¿Vale? Y la vamos a poner a dos manos Aunque sea Me pica la nariz No me puedo No, ahora no es el momento De que me pique la nariz Estoy muertísimo Eso no es excusa Un golpe más Y hemorragieta ¿Vale? ¿Para dónde vas? Aquí Venga Maravilloso Una más Una más Y estás en hemorragia, baby Ahí estás Y ahora es cuando yo me meto una oscua Y te quedas ahí mirando ¡Ay! ¡Uy! Me hubiera podido Hacer el daño Antes En el momento anterior Te saltas y te vas ¡Ah, amiga! ¡Uuuh! Casi, casi ¡Hermana! Vale Muy bien Padre Ariandel Creo que me voy a poner una mano igualmente Es que dos manos Es bastante más lenta Sí, directamente hacia el padre Porque le quitamos Le hacemos La hemorragia bastante más rápido Me ha hecho pupa ya Tres o cuatro veces, ¿eh? Así que seguramente Seguramente sí Da igual Las almas ¿Qué más da? A los dos al mismo tiempo Sería la clave también, ¿no? Que no le cures Que no le cures Que no le cures ¡Hombre, ya! Me de estos vamos bastante bien, ¿eh? Otra más Hemorragia ¡Madre de Dios! Y a dormir Solo 34 ¡Es verdad! Solo 33 Dios mío No me había fijado Yo tampoco Bueno, sí Ahora mismo Vamos bastante bien Pero ahora es La parte chunga A esquivar Muy bien La buena de estas Es que tienen como Vamos a jugar con cabeza Sí, y no esquivas Muy bien Lo bueno Que tengo que aprovechar De esta tía Es que tiene una estabilidad De mierda Y no dejarle que haga Sus trucos Y sus triquiñuelas ¡Coño! Sí, hombre Le he razado Le he razado Vale Si lo ponemos detrás de ella Solo hace para delante Eso ¿Hemorragia? ¿No todavía? No me enganches ¡Buah! Me cura a tope ¡No! No Esta no me tendría que haber dado No me tendría que haber dado ¡No! ¡No spameis! ¡No spameis ahora! ¡No, Stifler! No seas tonto ¡Buah! Me quedan cinco ahora ya, ¿eh? ¡No, tío! No seas tonto Es que perdemos muchísimas Taminas con esta arma Muchísimas Vamos a ir así poco a poco ¡No! ¡Me la como entera! ¡Maldita pared! ¡Me cago en la puta! Por comerme la pared Eso me ha pasado por comerme la pared ¡Maldito escenario! ¡Ay! Eso de ir con esta arma Vamos a hacer un change Vamos a hacer un pequeño change ¿Vale? Aunque vea mejor con la madachi Vamos a probar de ponernos las No las tenemos a unas diez Pero me apetece ponérmelas Y... Resina de pino Es que no creo que tenga veneno No creo que tenga nada de veneno Sinceramente Vamos a probarlo así A ver qué tal ¡Ah! ¡Es para megar el E1! Bueno Contra guañando Te dice ¿Te refieres a sus golpes? Hombre Con esta le vamos a des... ¡Me cago en la leche! ¡No, tío! ¡No me mates ahora! ¡No, no, 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 no! No quiero No, lo quiero hacer solo ¡Kendry, tío! Lo quiero hacer solo Sinceramente Me apetece más hacerlo solo Aunque será una opción Será una opción Porque tengo igualmente una... Una señal de invocación aquí De un pavo que pueda... ¡Hostia! La verdad es que puede hacer mucho ese tío Puede hacer mucho, mucho, mucho Para distraer a... A la amiga Es una buena idea La invocación que hay aquí Que le pueda hacer de... De tanque Pero no tiene mucha vida Bueno, vamos a intentarlo con este De aquí al lado ¡Venga! Gael Muy bien Al boss más épico del juego De los más épicos Porque esta que nos estamos enfrentando También es súper... No había una katana Sí, pero es matando al dragón De este DLC Sí, sí, sí Y tengo un montón de titanitas De... Es decir, de estas Para mejorarla cuando la tenga Gael Ah, es verdad Que aparece luego Sí, sí, sí No me acordaba Vamos a ver el fuego A ver qué tal En teoría le tenía que hacer mucho más daño El fuego En teoría Pero la práctica es otra cosa Hola señorita ¿Cómo estás? ¡No esperes! ¡Dios mío! ¡Qué asco de mujer! ¡No, no! No te embullas otra vez Estoy muy lerdo, ¿eh? ¡Muy lerdo! Ahí la hemos pillado bien, ¿eh? La hemos pillado muy bien allí Contra la pared Eso era la clave Lo que tú me decías Sí, sí Me las estoy comiendo enteras, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡Qué buena! No me las... Pensaba me llegaría Y me reventaría ¿Cuándo viene? ¿La tercera fase? ¿O la segunda? Me está reventando Me está reventando muchísimo Muchísimo, muchísimo Y con la vida que tengo Me veo bastante verde ¿Dónde estás? Aquí estás Venga, padrecito Ahora es cuando aparece Gael Que ella va directamente a Gael ¿Veis que ni me ha mirado? Eso es lo bueno ¡Pero vente aquí! A ver, a ver, a ver, a ver Gael ¿Qué hacemos? ¿Dónde miras? Vamos a esperar Que eso nos hace pupita a nosotros Y que esté Gael Haciendo de... De tanque Hemorragia Incoming Hemorragia incoming Gael, no hagas estos hechizos de mierda ¡Ahora! Ahora Podemos hacer... Vale Muy bien Y no sé la vida que le han quitado a él Gael, ¿cómo vas? ¡Vaya mierda de espada! Te podrías transformar como la otra vez Como la vez final, digo Señorita ¡Uh, chío, chío, chío! Me va a reventar, ¿eh? ¡Me va a reventar! Todo el culo Probaría en ponerme veneno Pero... I don't know No le tires ahora No te acerques No te acerques Es que es tonto Lo hacen aposta, ¿eh? Es un... Es una distracción Súper buena, Gael Y la verdad es que esta arma Me está yendo bastante Bastante Mmm... Bien Uy, 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 uy Venga, no te emociones ¡Venga, hombre! ¡Hombre! ¿Quién hay por aquí? Muchas gracias, tío Vic ¿Cómo estás? Un placer enorme Tenerte por aquí Y, por cierto Te puse... ¿Cómo se dice? En... En host Es decir, te puse en host Para que la gente Que entrase en el canal Cuando no estaba en directo Que se pasase por tu canal Porque... También es grandioso Como ya sabes Dani Claro que sí Grande Vic Grande Vic Vamos a ponerle... Es que es una muy buena invocación Pero es que... Me gusta mucho la Nodachi Y hace una hemorragia Que te cagas Es decir Y ahora que tenemos a Gael Haciendo de... De... Vamos, de escudo Básicamente Pues... Pues es... Una maravillosidad Uh, ¿qué haces con el puño, tío? Me voy a poner el arma a dos manos Currando ¿Y en qué currabas, tío? No me acuerdo de qué currabas Bien Tranquilos Con cabeza Con cabeza Tenemos la asgua Para curarnos un poco más después Así que... Me encantaría, Vic Si me estás escuchando Que cuando salga el remaster Te hiciésemos algo juntos Sería un pasote Ya que la comunidad Souls La comunidad en general Me refiero a... A los youtubers Que tienen bastante más gente No... Mira que he intentado hablar Con un montón de gente No me vengas más Vale, bien Para intentar hacer algo con ella Si no están, no Si no es un youtuber grande Pasan olímpicamente del tema Y lo entendería, por supuesto Pero... Estaría bien hacer algo juntos En el remaster Cuando salga Tengo pensado hacer unas guías Y unas cosas Para ir preparando a la gente Que venga de Switch Uh, 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 uh Ahora es momento de asqua Momento de asqua ¿Me das tiempo? ¿Me dejas? Eres muy celoso Normal, tío Así me gusta, tío Es mucho mejor que sea así No, 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 no Bien, bien, bien Hemorragia, ¿no? Así me gusta Prefiero que no lo digas así Entonces Madre mía La hemorragia ahora Encantado Pues estaría muy bien Estaría muy bien Porque ahora también Estoy dando bastante caña Por Twitch Porque YouTube es Bastante basura En... Referencia a la comunidad Porque la comunidad de Twitch Es mucho más seria Mucho más adulta Mucho más seria Diría yo Y es una pasada Una pasada Sinceramente El Twitch En diferencia A la madurez De la gente que te mira Desde mi punto de vista Por eso pienso Que también hiciste Muy buena Muy buena idea En... En cambiarte por aquí también Y te dirá Que te cagas Segurísimo Vale, esclavo a Gael Vamos a hacerle Un spam masivo Un spam masivo Al padre Ariandel Porque Ya habéis visto Que con unos pocos golpes Le quitamos Un cuarto de vida ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡Buf! Sí, 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 sí Aunque tenga menos gente Por Twitch Y todo esto Me da igual ¡Uf! Cuidado, cuidado A ver Friede ¿Te quieres ir para allá? Muchos niñatos Muchos ¡Oh, salúdame por favor! Esto por Twitch todavía no me ha pasado Salúdame por favor ¿Cómo que te salude? Hola primero, ¿no? Tío No, 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 no Que se tira el caldo por encima Te estira todo el Estus por encima Yo siempre que puedo Me intento meter ¡Ostras! En tus directos Para disfrutarlos Porque son una gozada Encima saber que eres Madurito Por decirlo así Es más Incluso agradable ¡Me cago en...! Me ha reventado aquí ¡Bua! Me ha reventado Sí, por supuesto, tío Y encima con los seguidores Que tienes por Twitch Porque tienes Creo que eran casi mil Unos ochocientos y pico Y a diferencia Está súper bien, tío Es una cuarta parte Con un 10% De la audiencia Que tienes en YouTube ¿Sabes? Automoot me ha puesto Vale, vale Soy el puto abuelo Que tuvo un Atari Qué guapo, tío Pues esta que te cagas Ojalá Ojalá Me veo a mi padre Tío, jugamos a Dark Souls En COP Le digo ¿Qué, tío? ¿Qué dices? No, porque mi padre Tiene casi 60 años Ya Pero está guay Saber que Cuando me dijiste Tengo entre 40 y 50 Y me quedé Buah, tío Qué pasada Entonces Salúdame, por favor Eres grande, Dani Y aunque yo también Tenga bastante poca gente Por aquí Lo disfruto mucho más Porque la seriedad Es incomparable Y también le juego Bastante al Fortnite Ahora Que es un juego Que está muy de moda Que estoy viciadísimo Y no está nada mal ¿Dónde te vas? Vale, señorita Voy a intentar hacerte parry Cuando te cargues Ahí estamos ¡No! Y no sé por qué Te leo con tu voz Es decir Tu voz Pues te leo así Tal cual Maravilloso ¡Uy! La patadiza esa Ha ido que te cagas Muy bien Porque no sé por qué Me está costando tanto Este boss Cuando la hice Con el machete de Jorb Me la cargué A la primera Pero fácil Muy fácil Pero con destreza Es bastante más difícil Es decir Con destreza no Con solo katanas Porque hay otras miles De armas bastante mejores ¿Dónde estás? Me va a reventar ¡Uy! ¡Qué suerte he tenido! Uy La hemorragia Te está haciendo aquí Vale A ver si no nos hace perder Mucha Ahí me está reventando Me mata Me mata Me das tiempo A meterme un asco Uh, sí Gracias Y encima te vas Atrás mío O dónde te has ido Buah Me he reventado No te me das dentro Trozo de Inepto Ayer flipé Cuando te vi Que me Vi el correo Y vi Big Se ha suscrito al canal De Twitch Y dije Buah, tío Qué guay Fangirlé un poco ¿Vale? No, ¿qué haces? Stifler ¿Qué haces? Estás perdiendo bastantes Estos por ser la primera fase Me estoy dando Muy poca prisa Venga Primera fase Porque la tercera Casi casi no he estado Con Gael De lejos No lo hacemos Hombre Uh, qué justito Ha ido esto Ahora es el momento De hacerle spam Al papito Qué grande Qué Buena aquí Uh No, todavía no estoy al final Es decir, le voy a dar un rato más Es decir, voy a mirar de ir Incluso al otro DLC Pero si estoy Mía, cárgate La, ya Todavía me he quedado Un poquito de stream ¿Qué hora es? ¿Qué llevamos? Hacemos 49 minutos Podemos darle un ratillo más Esta explosión es Que te cagas Y encima ahora se pone A tirar fuego Vale, perfecto Maravilloso Maravilloso Ah, digo ayer Cuando me pillaste Sí, tío Por desgracia sí Y no me pudiste saludar Y dije Y cuando lo vi dije Hostia, qué guay Y como por las tardes Tengo menos tiempo Y ahora mismo no estoy trabajando Estoy de vacaciones Pues intento darle Por las mañanas Ya que por la tarde Estoy con mi pareja E intento hacer lo que pueda Tengo muchas ganas Del remastered Tengo muchas ganas De jugar al uno Cuando termine este Hacer mil cosas Con Referente al Pacto de los dragones Y intentar hacer un personaje Top desde el principio Mira, mil cosas Que me apetece Ostras, tío Ahora no veía esto Qué bien Gael, hazle ¿Dónde se ha ido? ¿Aquí atrás? ¿Dónde estás? Desde aquí Ah, amiga Ya se lo ha cargado De verdad Lástima De verdad que ahora Le hacemos menos daño En general Porque hemos invocado A caelcito ¡Ojo! Música épica Es brutalísima En este juego ¡Uff! Y tiene más vida Sí, 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 sí Esa es la putada Y encima el moveset De este enemigo Es La caña de España Señorita No, 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 no No, no, no No, Dachi No, Dachi ¿Te vas a quedar quieta De una vez? ¿O? ¡Buah! ¡Madre mía! Me está reventando De una manera increíble Adiós, adiós, buena noche Buena noche, hombre, aún tenemos unos cuantos Estos, ¿eh? Unos pocos, pero tenemos No, 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 no me dejes Sembrado Es que es súper rápida, súper rápida Estoy muertísimo No hay manera de engancharla, ¿eh? No hay, ahora Ya lo intenté En plan distancia, con arco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Qué? Atrás, atrás No, 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 no Me reventó, por supuesto Casi que prefiero hacerlo solo, ¿eh? Sin ayuda Sí, yo creo que sí Porque la vida, parece que no, pero aumenta Bastante Bastante la vida de los enemigos Y ahora sí, yo creo que ahora es la definitiva Ya me cago en la leche ¿Qué pasa, bichos? Me parece más guapos que hay aquí Vamos a ver A ver si con un escudo El que sea, sinceramente 100% físico ¿Vamos ligeros o no? Vamos pesaditos Pero vamos a cambiar al casco De caballero caído También vamos pesados No me gusta nada Ir pesado Pero nada Lo odio Lo odio con toda mi alma Vais a ver la diferencia de vida que tiene Iré con la Ubadachi Y la... ¿Ubadachi? ¿Qué más? ¿O no giri? ¿O no giri? ¿O no sé qué? Cuando le metemos la hemorragia Sí que se nota bastante aquí De ciento o doscientos y pico Que le quitamos en cada golpe A... Vamos Aprovechamos Bien Y ahora le vamos a hacer la hemorragia De doscientos a seiscientos noventa Más del triple Una pasada O sea, trasnube revienta ¿Me das tiempo a meterme una asgua? Perfectísimo Estamos gastando todas las asguas Con la tontería, ¿eh? Vamos a ir a por ella Que está ahí A ver si me da tiempo Uy, maravilloso ¡Qué buena banda sonora! ¡Dios mío! Ahora es nuestra ¡Uh! Por uno Por un golpecito De nada My god Por muy poco, muy poco Casi nos ha matado ¿Y ahora qué? No me revientes ahora ¡Padre! ¡Padre! ¡Madre santa! Uno más Uno más Uno más ¡Dios! Esta vez estoy bastante más jodido Que antes, ¿eh? Aunque se esté curando Spameadle aquí a tope ahora ¡No, no, 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 no! Y morimos Nos está haciendo morir muchísimo Pero muchísimo A ver Piensa, Stifler Piensa ¿Cómo lo harías? Vamos a cambiar el de fuerza Incluso el de destreza Se lo llevamos para nada Estos dos anillos Esto estaría bien Y este anillo también No lo podemos quitar Por el de Vamos a ver Échale un ojito por aquí Pues Aunque sea una gilipollez Esto de aquí Maravitupendo Vamos al lío A ver qué tal ¡Señorita! La tenemos que Dejar enroscada Contra la pared Dos golpes Es decir Una serie de dos Y yo me paso Hago tres Y la lío ¿Dónde te vas? Aquí atrás Perfecto Vamos a ver ¿Dónde te vas? Amiga Estás Estás jodida ahora No Vámonos Uno más Maravilloso Vamos a meternos en estos Y nos ponemos después Es el asco Señorina Vente para acá Qué patitas más bonitas tienes Menos mal que lo hemos seleccionado Tírame de fuego Ahora anda ¡No! Vamos a hacer una cosa Maravilloso Uno, dos Y La explosión Y nos vamos para él A tope Maravilloso Bien, 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 bien No estamos mal A ver ¿Dónde aparece ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí abajo Sé que no sirve de nada Pero lo voy a hacer igualmente 132 Vale Hemos quitado mucha vida Por la mierda de golpe Que le hemos hecho, ¿eh? Dos Y nos piramos Tenemos 828 No sé dónde aparece de ahí Se pone al lado La cabrona Vale ¿Y ahora dónde te vas? Aquí estás Y para atrás Bueno, hemos podido hacer otra Pero Preferimos que no Porque Madre mía Qué velocidad Cabrona No, 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 no Cago en la leche Madre de Dios Tíos 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 Buah Qué van Ni de coña Estoy sin Estus Y más Facket Qué bueno Es decir Solo la congelación Ya me ha reventado Por dentro Me da rabia Que me esté costando Tantísimo No debería costarme tanto Esta Y si una build de fuerza En este juego Es Mayormente Lo mejor No debería costar 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 ¿Cuántas más? ¿Dónde vas? ¡Sí, hombre! A ver si podemos aguantar sin No Estoy súper resfriado hoy Tengo la nariz que me escuece Todo el rato Y todavía estamos aquí Por desgracia, madre mía Lo que me está costando Vamos a probar una cosa Solo por probar Que igualmente no nos va a dar efecto Igualmente el veneno contra esta Ni de coña Ni de coña Va a ir bien Estoy jugando como el culo, eh La verdad ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Muy bien Quiero probar una cosa luego otra vez Cuando me tenga que enfrentar al dragoncito Me va a reventar de una manera increíble Y mir, creo que era, ¿no? Quiero morir, quiero morir directamente Scorpion Por 666, ¿cómo estás, tío? Ay, may ¿Yo parezco enfadado? No, enfadado, no Un poco cabreado Por esta cabrona que me lleva Me está Llevo una horita Una horita y media desde el otro directo Aquí con este boss Pero no estoy enfadado ¿Cómo estás, por cierto? ¿Qué tal? ¿Qué me vas a hacer por aquí? Me vas a reventar, por cierto, ¿no? Hola, amiga Es decir, de golpe tiene un montón de estabilidad Y luego no hace nada de estabilidad Es decir, pega de un extremo a otro En cuestión de segundos Te costó 7 ascos A mí me está costando unas cuantas más Y encima con esta build de solo katanas Es bastante difícil Si fuera una build de fuerza Ya la estaría más muerta Que yo que sé Porque me acuerdo que la última vez que hice la La run pura fuerza Con el machete de Jorm Me la cargué a la primera, tíos Es que fue Unas risas Muy risas Bien 17 veces A mí me lleva unas cuantas también 10, 12 Unas 13 veces Y mira que la he jugado Unas cuantas veces ya, ¿eh? Bien, venga Vamos a ver qué tal ahora No olvidéis, por supuesto Darle a seguir por aquí por Twitch Un padrecito Ariandel Gracias, Scorpion Si se ponen los dos aquí Va a ser unas risas Uy, la hemorragia Uf, qué suerte Que no le cures Que no le cures Señora, no le cures Y se va a tope Es decir, me voy de la vida Atrás No, 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 no Venga Ocho estus para enfrentarme a la señora Me gustaría tirarle cosas En plan Déjame en paz Voy a hacer la práctica, ¿eh? La prueba, digo Empezar a tirarle mierdas Que no sirven de nada Pero ¿Dónde estás? Aquí adelante Cukri 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 165 Una mierda de estas, ¿eh? Ojo Tenemos que coger a la distancia A la distancia Tiene menos peligro Que yo que sé Le tiro caca Sí, sí, sí Excremento Reciente Puh, le he quitado más Con el de esto Nuevo recto Para el canal Matar a esta tía Solo con objetos Uy Y el otro El arrojadizo Que le debe quitar No, no, no Mejor no que tirarles estos El Cukri Es la clave No, no, no Tendréis ahora el Cukri Pero, ¿eh? Doscientos diez Cuarenta y ocho Muchísimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hagas No te cambies al arco Ahora Se puede envenenar Pues es lo que estaba Pensando antes No lo sé Me destroza todo el rato Todo el rato Me está destrozando Me llega a enganchar con esto Y la he cagado Pero Estoy jodidísimo ¿Cómo ha aparecido allí? Sinceramente ¿Cómo ha aparecido? Muy bien Tienen la hemorragia ahí Ahí está Con el Cukri Me ha enganchado No Enganchada por detrás Pero No, no, no Uff Pero ¿Por qué no lo hace? Me cago en la leche Es demasiado rápida La maldita pécora Pero si la Nodachi Es la clave Aunque con la Uchi También estaría nada No estaría nada mal Ya que va por En verdad Por velocidad Y si me imbuyo La otra Déjame pensar Déjame pensar Una cosa Vamos a hacer una cosa Uy, las texturas Vamos a imbuirnos La Onokiri Ubadachi esta En En sangrado Ya que El sangrado va por la velocidad Que nos teníamos que subir la suerte Tío No me acordaba Que me tenía que subir la suerte Nos podemos quitar el anillo de fuerza Hombre, también Es que escala un poco en fuerza Si la ponemos en suerte En Coño, no me sale Onokiri Ubadachi What are you Vale, perfecto Afiladas Podríamos ir arriba A dejar el texto Para tener la losa Que es lo que vamos a hacer Venga, vamos a hacerlo Tenemos un Un momentillo Y lo vamos a hacer ¿Qué hora es? La una y media ya Vamos a hacerlo En un segundito Uf, pero tendría que salir para arriba Dar toda la vuelta, ¿no? Ahí han dejado algún Coflago o algo No creo Intentaré hacer el salto rápido Para no tener que dar toda la vuelta Pero no creo que me salga A la primera ni de coña Venga, vamos para arriba Para no perder tiempo Intentaré hacer esto bien A dejar lo que es el La espiral Que es el hueso regreso este Hay un gecko por aquí Chiu, chiu ¿Dónde está? ¡Pico pi! Perfectísimo ¿Pico pi? Pico y pala Payaso No me quiero morir ahora tampoco Aunque tampoco pasaría nada Con las almas que tenemos No podemos Buah, que va No podemos ni subir Ni un nivel Prácticamente Y sí Ahora sí Nos vamos a ir a mejorar Estas al tope A ponerlas En sangrado Y ya que va por la velocidad Vamos a ver Qué tal va No tenemos nada Gracias, tío Tenía un pelo aquí en el ojo Y me tocaban las pelotas Emboimos en sangrado Y la reforzamos Al tope Pero they be careful Yeah Tiene solo kiris de estos Las tenía el ¿Tiene para imbuir? No tiene para imbuir en sangrado esta, ¿no? Ay, no, que ya la tenemos encima No podríamos Que va No tiene Flechas pluma Tampoco Vamos a dar unas prisas En un momento a hacer esto Pero es que no las puedo usar Porque, como tú dices Son espadas Gemelas Son espadas Pero yo solo puedo usar katanas No puedo usar otro tipo de De objeto Solamente katanas Esa es la putada Pues sí Esto no lo podemos quitar de encima Lo de la fuerza lo tenemos No te preocupes Don't worry Eh, 45 Es que no va a hacer nada esto Eh, no Va a hacer X críticos Podemos intentar ponernos este Y vamos a subirnos la La suerte, por supuesto Ahora que la tenemos por aquí Vamos a estar todo el directo Para matar a la hermana Friede Cago en la leche Claro que sí Vamos a ver ahora qué tal A ver si le hacemos Un poquitín más de pupita o no Tengo ganas de De salir un poco Luego por la tarde Intentaré darle un poco Al Fortnite A ver si Si se puede o no Y si no mañana para mañana Seguimos igual A esta hora hacemos Dark Souls Y a primera hora de la mañana Fortnite Al revés Vamos al lío Vamos a hacerlo una vez solo Y si no luego Y si no luego nos pillamos El tanquecito al lado Como va con la velocidad De golpe Incluso me quitaría el escudo Ahí estamos De momento no me he dado cuenta Vale, de momento bien 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 Uy, esta de más Ha sido demasiado de más El escudo de hierba Hombre Si lo llevas en la espalda La verdad que sí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Lo que me tengo que quitar Este escudo Me ha reventado ahora No sé qué me ha hecho Pero sí me ha reventado Bueno, venga Podemos intentarlo Al menos si lo llevamos a las ¿Dónde estás? Nos regenera Algo de estamina ¿De verdad? ¿No leías? ¿Puedo hacer la hemorragia todavía? Quiero meterme en la escua Pero quiero esperar Rojo Carthus No tengo No tengo Y encima si está muido No lo puedo llevar El ranjo Carthus Se encontraba en la parte de Del demonio ¿No? En la parte de abajo Donde están los ¡Ay! No me salen los nombres Pero sí, sé dónde dices Tengo que encontrar Las cenizas que hay allí Que no las fui a buscar A ver qué tal Vale, con un combo de tres Vale, con un combo de tres Dos Tres Y nos piramos Bien Estoy súper reventadísimo Aunque lo mejor Lo mejor sería ir a buscar El rojo Carthus Y mirar de subir Y mirar de subir esta A más diez Como estaba O a afilado Cago en Me ha tenido que golpear Para terminar Críticos No voy a hacer ningún golpe crítico Déjame cambiar de arma Por favor ¡Venga, tío! No, 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 no Tranquilo, tranquilo Con los golpes No podías hacerle el crítico No, es demasiado rápido ¿No? No, 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 no No hemos hecho hemorragia Ni una sola vez Ni una sola, pero, ¿eh? Madre de Dios Un placer Un placer Un placer Vamos a ir así A no ser que nos reviente Como nos acaba de hacer Es que la Nodachi la destroza esta arma La Nodachi le da 40 vueltas Esa es la putada Le da 40 vueltas 45 vueltas No hay manera Una hora y media de directo haciendo lo mismo Y todavía no le he pillado el truco, ¿sabes? Eso es lo más triste Hemos dado cuenta que esto es lo mismo Así que Vamos al lío No me rindo nunca ¿No se ha movido esta vez? ¿El sangrando por dónde te lo pasas esta vez, dices? O sea, la otra vez, ¿eh? No me rindo No me rindo La clave sería ir a poner rojo Carthus Eso sí que es la clave Sería totalmente la clave Pero sí, tenemos que irnos hacia allá abajo Y es un Cristo bastante grande A tope Vete un poco más, por favor ¿Me dejas? Muy bien Bien Vamos Empezamos bien Maravilloso Como se esquiva tanto Vamos a ir de uno en uno Me cago en la leche Qué suerte he tenido Y luego Bien Madre de Dios Lo que me está costando Bomba nuclear No lo hace Uh, esto Ahora esto no me lo esperaba Para nada Muerto Muerto, muertísimo No No estoy muerto de milagro No, 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 no Me estoy empezando a estresar mucho, ¿eh? Y no es la primera vez que me enfrento a ella Esto es la putada Que no es la primera vez que me enfrento a ella Me está costando muchísimo, pero muchísimo Con lo fácil que sería con un arma de fuerza Lo que me está costando Y ya me he cansado Gracias por estos golpes magisterios ¿Dónde estás? Me he enganchado, güey Resulta que es más rápida que el demonio No sé por qué he hecho lo que acabo de hacer Tampoco tengo la... No entiendo por qué Me quiero dar tanta prisa en matarlo Tenía un GPS en mi cara En plan, sé dónde estás Y te voy a reventar Fuego ahora no No te cures ahora No te cures Me cago en la leche La onda expansiva Voy a probar una vez más Y voy a parar Porque si no me voy a estresar Y ya lo estoy haciendo ahora Y... Cuanto peor Y luego a lo mejor Voy a empezar el directo Y me lo voy a cargar al momento, ¿eh? Eso Segurísimo que pase Así que prefiero Calmarme Y hacerlo en el próximo Más tranquilo Porque si no Me voy a enfadar Y no conviene Venga Con cabeza ¿Dónde está? 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 Vámonos Bien Vámonos A tomar por culo ya ¡Hombre! ¡Joder! ¡Qué alivio! Menos mal que era la última vez que lo intentaba Porque os prometo por mi vida Que no lo iba a hacer más, eh Me estaba cagando ya en todo Menos mal Menos mal Vic, gracias por verme Y te lo digo en serio, al fin, después de casi dos horas Me la he cargado Gracias, te digo ¡Uy, Mutupi! Por cierto, te quería preguntar una cosa Estoy ya haciendo el tema de los De esto de los afiliados Para hacerme afiliado, que tú solamente ya debes tener Lo próximo, que es socio, no sé qué Y hay una Parte donde me pone Me pide el número de la seguridad social Que no entiendo por qué Y ahora que estamos ahí, que estás por ahí escuchándome Y la putada Es que mi número Tengo aquí mi nómina ¿Vale? Y mi número de seguridad social Tiene diez números Y ahí te piden nueve Y no hay manera de entender el por qué El por qué no Y está en revisión Como que está mal hecho Pues pone que está en revisión Y ese es el paso que me falta Para ser afiliado Y estoy Bastante crazy Y no hay manera de encontrarlo Y a ver si Si tú sabrías decirme Y si no, ya me busco la vida Por supuesto Y espero Espero verte el viernes No sé No vi el de esto de tus directos Pero este fin de semana voy a estar de viaje A lo mejor no te puedo mirar Pero estaría bastante bien Estar en tus directos La run De milagros Que está que te cagas Y si creo que vamos a dejar Asegúrate de decir Que no eres de USA Pues a lo mejor Es eso lo que influye También es verdad Ya veremos Le pegaré un ojo ahora rápido Y ya veremos Muchas gracias por habernos pasado Gracias Vic Por haberte pasado Y de verdad Te lo agradezco Por perder tu tiempo O aprovecharlo En mirar mi directo Y Y Pues eso Voy a mirarlo Ahora mismo Voy a parar el directo Y me voy a poner a mirar esto Y gracias por cierto Y a ver como lo hago Porque hay tantos nombres tan extraños ¿Pertenece? No sé qué No sé cuato Control de seguridad social Vale Vale perfecto Pues luego lo miro A ver si me sale bien Y entonces Maravilloso Ha sido un directo Bastante pésimo Porque he estado todo el tiempo Intentando matar a esta Hermanita Pero si Ha sido bastante divertido Al fin La última oportunidad Que iba a hacer Porque iba a dejar el directo ya Y nos la hemos podido cargar Con paciencia y con saliva Me he quitado este anillo Y con este no puedo llevarla A Nodachi Gracias Nodachi Y sin nada chicos Nos vemos en el próximo directo Seguramente será mañ... Esta noche a lo mejor hago algo En plan Jugando un rato al Fortnite Con 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 la gente Que aparezca por el directo O incluso Con suscriptores Con quien Les apetezca Y nos vemos en el próximo directo Muchas gracias Este directo se va a resubrir a YouTube Por supuesto Y nos vemos en el próximo Así que nada Un besito en el culito a todo el mundo Y hasta la próxima chicos Adiós Y nos vemos en el próximo directo a todo el mundo